Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Hoy 14 de marzo se estrena la parte 2 de la segunda temporada de Invencible, todo mundo estará esperando y como van a regresar los Tazos este año me gustaría que saquen Tazo D Invencible, sería genial así que son los Tazos Kuzan y espero que les guste, empecemos, el primer de Tazos es el protagonista que es Invisible, está increíble el Tazo, Y aquí no se ve el villano, el villano de la segunda temporada que está vendiendo Kukul y aquí viene un spoiler sobre la temporada 2 porque hay muchos rumores y si ya están suscritos van a saber Y es que Spider-Man va a salir un par de capítulos de Invencible, ha salido un par de capítulos de pocos, o sea como uno nada más, y ahí vemos esta imagen supeza filtrada y esos son los Tazos de Invencible de temporada 2 parte... Digo Invencible de temporada 2 parte 2, así que bueno, y bueno por ver chicos recuerden dejar un like, una suscripción, recuerden que puedes compartir el vídeo, Fue que muchas más personas se han enterrado en el canal, y nos vemos en el próximo vídeo, bye bye, chao chao... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!